hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre dándoles una cordial bienvenida a mi canal y las gracias por estar aquí por preferirme e invitándolos a que se suscriban en la parte abajita aquí del canal y me regalen like si les gusta este vídeo bueno en esta oportunidad le va a tocar el turno al cuchillo de la marca keibar el heavy duty warthog que vendría siendo el peso pesado jabalí por acá lo tengo el número de parte de esta pieza es 12 78 ok viene de esta manera a ver que lo puedan visualizar algunas presentaciones son más bonitas que otras te trae una caja negra y bueno esta caja lamentablemente durante el manejo y envío pues se arrugó un poquito aún conto y la protección que traía ok así que bueno no pasa no importa no pasa nada vamos a destaparlo vamos a sacar las cosas acá lo que trae bien por acá no vienen más nada voy a retirar la caja voy a separar acá la 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 hojilla del cuchillo trae una protección allí de cartón algunos vienen ya metidos en el porro otros no así que bueno aquí lo tengo por separado que escogí aquí un sitio que tiene como una luz de sol no muy fuerte porque pues me interesa que vean la mayor cantidad de detalles posibles aquí en este cuchillo ya que es importante de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen ustedes se lo van a comprar ok así que me interesa mostrarlo y ser lo más gráfico posible ok bien empezando por la funda una funda de sintética de nylon y con esta parte que es de cuero ok la parte aquí de la hebilla del d la hoja acá que va en la correa hablemos si hablemos básicamente como de de esta pieza de cuero no no recuerdo exactamente el nombre de esto pero está la pieza que engancha en la correa la correa se pasa por dentro y bueno se coloca allí ok trae dos seguros un seguro acá que va en la hojilla que se coloca de esta manera y el otro acá en el mango ok es bien flexible bien linda la funda y bueno aparte de colocarlo acá en esta hablemos en esta correa de cuero que trae también pudieran engancharlo acá directamente ok con un mosquetón un viner así que es bastante práctico bien voy a poner esto para que a un lado ya les voy a mostrar al final como es que entra en la funda ok acá tengo el cuchillo les voy a dar un view o una vista acá más de cerquita que lo puedan observar les digo que este es un cuchillo bastante bastante particular y curioso ok bueno pueden ver mi mano es xl y miren cómo agarra el cuchillo lo agarra perfectamente ok lo voy a agarrar aquí con mi otras manos para que puedan ver este es un modelo bastante interesante muy muy bonito y muy útil también tiene una hojilla y un overall ya les voy a decir el tamaño el overall en total es 12 1 cuarto de pulgada de punta a punta ok y la hojilla o hablando aquí del blade tiene un tamaño de 6 pulgadas 3 cuarto es el tamaño de esto pero ahora bien si ustedes observan miren mi mano y miren el tamaño de la hojilla es bastante bastante gruesa o bastante amplia si de todas maneras es gruesa y es amplia es ancha ok les voy a decir exactamente cuánto mide mide 2 pulgadas y media la hojilla ok ahorita que estoy midiendo 2 pulgadas y media así que se imaginarán lo grande que es pero no es largo el cuchillo que es lo que me gusta ya que muchas veces el tamaño de algo muy grande nos limita a efectos de el uso y donde lo podemos cargar y cómo lo podemos usar ok me gusta porque tiene un bar el balance de este cuchillo es más hacia la hojilla es más pesada la hojilla que el mango así que esto hace que cuando ustedes están haciendo cortes así sea madera hueso cosas hablemos cosas rústicas el corte va a ser más efectivo ya que es más pesada la hojilla ok aún con lo que es cortico así que pudieran incluso improvisar un pequeño machete allí les digo que esto fácilmente les pudiera servir para cortar ramas etcétera lo único es que no es muy largo ok pero el nombre de verdad que el nombre de este cuchillo warthog significa jabalí ok y la traducción propia del nombre de este cuchillo de la keibar es heavy duty warthog es en inglés significaría en español jabalí peso pesado básicamente si lo traducimos ok así que les digo que es un modelo bastante interesante muy útil no es extraordinariamente largo pero si es ancho cosa que es una ventaja para muchas labores ok está hecho de un acero de 10 85 high carbon steel ok y aparte de eso está recubierto con una pintura que lo protege de la corrosión aquí lo pueden ver pues es negro ok el mango el mango es de cratón es una especie de plástico a ver que lo pueda mostrar acá de plástico rugerizado ok muy muy útil a mí siempre me gusta muchas veces hacer las actividades en la mayoría de las veces con guantes ok a menos que sea la actividad de escalada donde tengo que tener las manos sin guantes en razón de que estoy escalando pero en sentido general yo siempre voy con guante y me gusta porque el agarre con guantes es bastante sólido ya que el material ha sido diseñado precisamente para eso para que no se resbale fácilmente tiene por otro lado la cualidad de que es un cuchillo full tank de punta a punta esto es una pieza que inclusiva va por dentro del mango y llega hasta acá lo único es que está cubierta por este este material acá rugerizado cree que le dicen cratón ok aparte de eso trae un agujerito por acá que lo puedan ver este agujerito les puede servir para colocar una cuerda ok cuando lo están usando pues se lo se lo pasan acá alrededor de la muñeca y lo utilizan ok muy muy útil un modelo bastante original muy bonito les diré que de todos los que tengo este es el único que tiene este tipo de características que la hojilla es así y antes de adquirirlo yo tenía mis dudas también yo yo lo miraba y yo pensaba que es más bien era un poco limitado en razón de su forma y su tamaño y ahora que lo tengo al contrario tiene unas cualidades muy muy buenas que le van a ser muy muy útil a muchas personas ok aunque recuerden que cada cuchillo está diseñado para específicas necesidades ok así que bueno ya por aquí lo han visto a una última cosa pueden ver que acá dice taiwán esto por lo general no lo van a ver en la foto de las tiendas que venden esto ya que la que iba es hecha en eeuu las oficinas y originalmente hacían todas las piezas que en eeuu resulta que ahora gran cantidad de piezas de la que iba se están haciendo en taiwán en china algunas se siguen haciendo acá en eeuu pero en razón de razones de producción básicamente la están haciendo muchas veces en los países asiáticos que sale más barata la producción le importan para casi que no se preocupen si aquí dice llegan a comprar un cuchillo y dice taiwán ya que es original ok lo único es que ustedes saben las cosas están cambiando y muchas empresas prefieren poner muchas fábricas afuera de eeuu ya que sale más barato que les queda más ganancia esa es toda la explicación ok ya que he visto también muchos review que dicen que que son imitación falso no lo son es sólo que ahora lo fabrican en otros lados ok bien ya habiendo hablado de eso y explicado y me gusta hablar de esa parte con respecto donde lo fabrican porque está pasando eso con varios modelos en varias marcas no solamente en esta así que creo que es importante mencionar lo que vamos a hablar ahora del forro que voy a estar para acá este forro tiene esta particularidad viene un poquito abierto de acá yo no soy muy amante de este tipo de forros ya que no son tácticos son más que todos como para labores más normales ok hablando de repente personas que están en fincas granjas labores así como de terreno hasta para hiking pero no ese tipo de actividad donde de repente salto de paracaídas caigo en la selva brinco hago rappel no porque es que esta funda no se puede asegurar apropiadamente sólo se puede asegurar de básicamente un punto o acá o acá este ganchito acá no no es como precisamente muy estable para asegurar lo que lo ideal fuera que trajera alguna especie de de asas por acá para asegurar ahora si ustedes pueden improvisar algo y logran asegurarlo correctamente ya el cuchillo les quedará para todas las actividades lo único es que así como viene viene un poco limitado en ese aspecto ok pero igualmente considero que es un cuchillo muy muy bueno y vale la pena hacerle aquí la revisión en mi canal ok bueno ahí el cuchillo básicamente entra así en la funda ok lo voy a cerrar por acá y lo voy a cerrar por acá ok aquí quedó así se ve vamos a medirlo rápidamente que está metido acá en la funda para que sepan cuánto espacio van a necesitar en su totalidad ya cuando lo tengan metido en el empaque van a necesitar alrededor de 14 pulgadas ok de acá acá metido en el empaque 14 pulgadas va a ser la dimensión del cuchillo que les va a ocupar bien sea en su pantalón si se lo colocan la correa o en algún bolso etcétera ok ese más o menos el tamaño ahora bien les quiero comentar algo de los seguros rápidamente básicamente si ustedes liberan este seguro el cuchillo no se va a salir igualmente miren les queda aquí prensadito ok ahora si ustedes tienen este acá este seguro lo voy a hacer acá colocado tiene el seguro del mango colocado pero no tienen este quizás si se les pueda mover un poquito que se les puede buscar salir un poquito pero igualmente un seguro puede respaldar la posición del cuchillo puede sostenerlo en el empaque sin dejar que se salga ok me parece algo muy bueno porque para hacer una funda de nylon pues la diseñaron muy bien le pusieron sus dos seguros y cada uno de ellos puede sostener el cuchillo de manera separada ok sin embargo siempre coloquen lo completo coloquen completo los seguros este y este como pueden ver es un cuchillo que entra en un solo sentido ok si pueden ver acá la forma el solo ahorita creo que me está ayudando un poco para mostrar más en detalle tiene una sola forma ok sin embargo eso no quiere decir que no se lo puedan colocar de lado a lado pero ustedes entenderán que si no se puede rotar el cuchillo en la funda es un poco más incómodo ok al momento de utilizarlo porque este cuchillo está hecho para personas derechas yo honestamente les diría existen ciertas tiendas que venden el estuche o el forro inclusive de kydex para este cuchillo este es uno de esos cuchillos que muchas muchas veces puede ser usado para otro tipo de labores y actividades extremas solo que necesita una mejor funda ustedes la pueden comprar por su cuenta solo que él viene así como se los estoy mostrando ok bueno mis amigos esto ha sido todo en este vídeo espero que te haya gustado mi nombre es manuel espinoza este ha sido el warthog heavy duty de la k-bar esto ha sido espinoza adventure y nos vemos en el próximo vídeo bye